Tengamos en cuenta que el primer grado inició el ciclo el miércoles. Tuvimos reunión con familiares, ya primero anduvo solo, conociendo la escuela jueves y viernes, y hoy comenzó el resto de los grados. Si te referís, Roque, a lo que es la adhesión al paro, en esta escuela hay cero adhesión, o sea, que hay clases normales, tanto en el turno mañana, de cuarto a sexto grado, como en el turno tarde, de primero a tercer grado. Y, bueno, esto significa que lunes y martes, normalmente las clases. Lunes y martes, normalmente las clases. Mañana hay reunión con los familiares de jornada extendida, para después también dar inicio a jornada extendida, lo que se llamaba jornada extendida, que ahora pasa a ser parte de la jornada común, que se la denomina actualmente quinta y sexta hora, para que estén más integradas las cuatro primeras horas de trabajo. María Julia, bueno, si tenemos que hablar de expectativa, recién comienza el ciclo, digamos así, ¿cuáles son? Bueno, siempre hay una multiplicidad de expectativas, o también lo que nosotros llamamos desafíos, para lo que es un ciclo lectivo, ¿no? Pero siempre el hilo conductor es que los protagonistas son los alumnos, las alumnas, entonces, como le dijimos hoy a las familias, tanto ellos como nosotros estamos para formar integralmente a esas personitas. El caso de la escuela está para contribuir a la formación general, por lo cual, cada uno de nuestros estudiantes puede aprender teniendo confianza en ellos, y nosotros haremos todo lo posible para atender y darle oportunidades iguales a todos los alumnos. Es así que ya comenzamos con capacitaciones los días que estuvimos solas, al interior de la escuela, en esto de buscar las buenas condiciones, ustedes han visto una entrada diferente a la escuela, para un acceso adecuado a la diversidad, han escuchado al ingresar ahora mucho ruido, es porque se están haciendo los baños nuevos, la gente de limpieza ha hecho su aporte, porque convengamos que como todo el verano se estuvieron haciendo arreglos en la escuela, había que verla para empezar la limpieza, así también hizo la gente que está en biblioteca, la reorganización de ese espacio como medioteca. Entonces, es una unión de fuerzas en pos de que los estudiantes tengan las condiciones óptimas para aprender, y en este aprender estamos involucrados todos, desde la directora hasta quien complementa a la tarea de los docentes, porque bueno, el fin es único, es la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. En definitiva, el inicio del ciclo normal. Sí, aquí, si te referís a lo que es el dictado de clases, normal. También hoy comienza el PICOR, los beneficiarios que estaban autorizados son los que están permitidos a estar sentados en el desayuno, en el almuerzo o la merienda. Quien desee gestionar y ser beneficiario del PICOR, tiene que acercarse a la escuela con los documentos de todos quienes viven en la misma casa, porque hay un tiempito ahora para hacer fichas nuevas, esa gente no puede estar sentada en el PICOR, hasta que PICOR no autoriza, pero es un tiempo para hacer pedidos nuevos. Así que aprovechando la buena voluntad de ustedes de estar aquí, multiplicamos esta información.